Tras ser demolido y reconstruido más de 30 veces en los últimos dos años, el poblado beduino en Israel de Al-Araqib, cuya existencia el Estado no reconoce oficialmente, teme ahora más a los árboles que a las excavadoras. Esta es nuestra tierra, desde la época otomana, la época británica y la época del Estado de Israel. Y sin embargo, las políticas de Israel en la zona del Negev son muy racistas, nos dice el poblador Asit Al-Turi. Al-Araqib ha sido destruido 35 veces y parcial o totalmente reconstruido, otras tantas, por los beduinos, con la ayuda de activistas israelíes e internacionales. Cuando hay más presencia de internacionales israelíes, hay menos probabilidades de violencia. También estamos aquí para presenciar, documentar dónde y cómo están trabajando el Fondo Nacional Judío y asegurarnos que no es ignorado o apartado por organismos gubernamentales, asegura el activista Moriel Rotman. Ahora, en Al-Araqib, la preocupación se centra en unos troncos de árbol de apenas medio metro y casi sin brotes plantados este mes en torno al poblado por el Fondo Nacional Judío. Es un problema de una nueva ocupación y de políticas del Fondo Nacional Judío como una nueva forma para expulsarnos de nuestras tierras, comenta el habitante Saik Al-Yaturi. Quizás las ruinas de Al-Araqib acaben cubiertas por un parque, como en un irónico giro de la historia, ocurrió con 86 de los 400 poblados palestinos en el actual Israel destruidos tras la guerra de 1948.